No es una buena señal que el mercado ayer, después de haber subido de manera importante, termine bajando muy fuerte y además pierda y llegue al mismo precio prácticamente del que cerró el lunes que fueron el día de las caídas. Eso no es una buena señal para los mercados, te lo voy a explicar en este video. Además, te voy a hablar de algo que me importa muchísimo, que es la acción de NVIDIA. Ayer bajó 5% y salieron dos artículos muy interesantes en una de las páginas que para mí es referencia y además habla Damo Darán. Damo Darán es para mí una de las referencias más importantes desde el punto de vista de valoración y él dice algo sobre NVIDIA que debemos prestar muchísima atención, sobre todo si eres inversor. Así que nada, empecemos el análisis del premercado del día de hoy, donde te voy a compartir cuáles son las oportunidades de inversión para hoy y qué es lo que estoy analizando en esa acción de NVIDIA. Muy buenos días, my friend. Si no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y me puedes seguir en todas las redes sociales como arroba DaniPérezTrader, donde mi misión es compartir contigo las oportunidades de inversión que estoy viendo. Si quieres aprender a hacer este negocio de una manera formal, profesional, que puedas poner tu dinero a trabajar para ti, porque no hay nadie que maneje menor tu dinero que tú, porque tú sabes lo que te costó, me puedes escribir un correo a hola arroba DaniPérezTrader.com. De todos modos, lo estoy dejando en los comentarios de este video. Así que no dejes de suscribirte a mi canal de YouTube porque creo que te va a brindar muchísimo, muchísimo valor. Además, también te invito a que nos sigas en ConexiónBursatil.com. Solo tienes que entrar a la página web, colocar tu correo, le das a suscribirte y a partir de mañana te va a llegar todas las mañanas para que te tomes ese cafecito bien informado, con toda la información necesaria que necesitas para empezar todo tu negocio de inversión. Y así puedas leer en 40 segundos todo lo importante que tienes que tener en cuenta para el día. Tengas o no tengas experiencia en información fácil, confiable y además muy entretenida. No te dejes de suscribir. En este momento es gratis. Próximamente va a ser pago. Así que si te suscribes ahorita que es gratis, va a ser gratis para ti. Así, bueno, siempre que la tengas y que la quieras utilizar. Así que importante, ConexiónBursatil.com, tu correo, suscribirte para que te llegue la información. Quiero empezar hablando un poco sobre este índice que a mí no me gusta mucho. Es la realidad, que es el índice de miedo y codicia de la página de CNN. No me gusta mucho, pero lo muestro porque me permite ilustrar lo que te dije al principio de este video. Estamos en extremo miedo, pero hace nada, hace nada estábamos simplemente por lo menos hace el 15 de julio. Estábamos en 63 en ese índice. 63 estás aquí en codicia. Pasamos muy rápidamente hacia extremo miedo y eso fue lo que pasó el día de ayer. Ayer pasamos de estar teniendo una subida en los mercados. Este es el Imini, el SP500. Ayer pasamos a tener realmente subidas importantes y a las 11 de la mañana empezamos a bajar de manera impresionante. Empezamos a bajar de manera impresionante. Tanto sí que llegó al mismo precio de cierre, muy cerca del cierre que tuvimos el día lunes. No es algo bueno, no es algo que me guste. Generalmente eso muestra que hay bastante inestabilidad en los mercados. Sin embargo, bueno, estamos todavía por encima de la línea 200. Mientras estemos por encima de la línea 200, es claro que el mercado, digamos de alguna manera, puede estar teniendo reacciones positivas porque entran compradores. Mientras el mercado se mantenga por encima de ella, pienso, pienso que todavía no estamos en un escenario de un mercado bajista, catastrófico. Cuando el mercado logra pasar de ahí, para mí ahí sí. Los osos se incorporan al mercado de manera muy fuerte y puede ser que el mercado, en el caso de Imini, el SP500, llegue hacia 4,826. Les he dicho a varias personas que en mi caso, cuando el mercado toca la línea 200 y más cuando tenemos una caída del 10% en el SP500 y del 15% en el Nasdaq, a mí me interesa tomar posiciones a largo plazo en los ETFs que buscan replicar el movimiento de estos dos instrumentos. ¿Por qué? Bueno, porque estoy invirtiendo en mi yo del futuro y es momento de aplicar una porción de la caja que tengo para este tipo de momentos. Bueno, invierto una porción dejando todavía mucha reserva por si el mercado logra bajar bastante más, ver y comprar más barato porque estamos en ese momento donde, o estaríamos en ese momento donde todo está en rebaja y me interesa comprar eso. Fíjense que cada vez que toca la línea 200 yo siempre pongo el ticker, pongo generalmente el instrumento al que invierto porque me interesa tomar siempre posiciones allí. Y bueno, colocar esos caballitos, ese dinero trabajar para mí que no dependa de mi tiempo e insisto en invertir por mi futuro, invertir en el Dani del futuro para que pueda tener un capital tranquilo, para que pueda servir para el retiro y estar siempre con una tranquilidad y un colchón importante. Así que estos son esos momentos para aprovecharlos, pero pueden venir muchos más que pueden ser también mucho más interesantes. Pero ahora si vemos, acabamos de tener, ahora estamos en el Imini en la SP500 y disculpa que empecé por aquí. Al final del video voy a hablar del tema de NVIDIA porque me interesa que veamos claramente la reacción que tuvo el mercado ahorita con la noticia. De hecho, te estaba grabando el video justamente cuando se estaba dando la noticia, te estaba dando estos escenarios, pero bueno, tuvo un problema técnico y se borró. Pero lo que te decía en ese momento es que el mercado, estábamos justamente aquí antes de la noticia, antes de las ocho y media hora de Nueva York y el mercado te decía, señores, aquí estamos en la zona importante entre los 5.240 y los 5.200. Si el mercado logra pasar los 5.240, vamos a llegar a los 5.264 provocando algunas oportunidades de inversión hacia la alza. Pero hay que ver la solicitud de subsidio por desempleo que se iban a dar, que se iban a publicar. Bueno, se publicaron, se acaban de publicar y fueron realmente bastante, bastante buenas. Estuvieron bastante por debajo de lo que esperaban los analistas y eso es algo bueno para la economía. Recuérdense que ahorita está la sombra de la recesión y el tema del dato de empleo es demasiado importante y que se haya reducido de una semana a otra la solicitud de subsidio por desempleo es un dato importante porque recordemos que el índice de desempleo subió de manera importante, particularmente en el mes de julio y además la solicitud de subsidio por desempleo, aquí vemos la gráfica, ha venido teniendo una tendencia al ciste y eso no gusta al inversionista y eso obliga probablemente a la Reserva Federal a tomar decisiones más rápidas con respecto a las bajadas de tasas de interés. Que la próxima reunión del FOMC es en septiembre, así que vamos a ver qué pasa. En agosto no hay reunión. Sin embargo, de pasar algo extraordinario, la Reserva Federal puede tomar en cualquier momento la decisión de bajar las tasas de interés y bueno, tal vez esto da un poquito de tranquilidad a los mercados. Con respecto a las oportunidades para hoy, pienso que aquí, lo que te decía en ese momento, yo te lo escribí aquí, pienso que de aquí puede venir un retroceso. Vamos a ver qué logra pasar. Si no pasa los 5.254, es muy probable que el mercado siga subiendo hasta los 5.291. Si logra pasar el precio de los 5.254, es muy probable que vuelva a llegar al precio de los 5.232 y ahí hay que estar súper atentos porque el mercado puede bajar con una fuerza importante y digamos que, de alguna forma, podemos empezar a encontrar oportunidades en corto. Sin embargo, para mí, los cortos van a estar asociados si el precio logra pasar los 5.200. Mientras tanto, hasta este punto sigo pensando en largo, sobre todo por la reacción que tuvimos, porque entraron compradores importantes al momento del premercado y porque pienso que, digamos, ese dato puede ser una inyección de gasolinas, al menos por hoy, a subir. Pero todavía puede pasar lo mismo de ayer, que los mercados sigan bajando o que los mercados bajen de manera importante después de pasar unas horas, así como pasó el día de ayer. En este momento estamos en una zona de resistencia importante, alrededor de los 5.280. Así lo fue, así el lunes. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. Si no logra pasar, pues bueno, ya saben que tenemos vías libres, entonces para incluso pasar después de los 5.300. El Nasdaq está justo en ese punto de la línea 200. Vamos a ver qué pasa allí. Si logra impulsarse, para mí, como te decía, me gusta tomar posiciones en el futuro, en el ETF del Nasdaq, en ese sentido, porque me parece que es una buena oportunidad invirtiendo a largo plazo y encontrar una zona de soporte, siempre las aprovecho tomando una posición dentro de mi portafolio en este índice tan interesante y sobre todo porque todo el futuro es tecnología. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en ese punto. Pienso que el Nasdaq va a tener y va a replicar bastante bien lo que pasa en el S&P 500. Bueno, podríamos decirlo que viceversa, porque el S&P 500 lo está moviendo acciones tecnológicas mayormente. Ahora, quiero hablarles del tema de NVIDIA. Ayer NVIDIA cayó un 5%. Lo pueden ver aquí. Prácticamente NVIDIA, vamos a ver aquí en la gráfica del Hitmap, ayer baja un 5% y muchos de ustedes me preguntaron, Dani, ¿pero por qué está bajando? ¿Qué está pasando? Bueno, claramente en el caso de NVIDIA están pasando muchas cosas, están confluyendo muchas cosas, pero quiero comentarles esta noticia interesante. Esto es uno de las páginas que yo generalmente reviso y aquí dice, esto es lo que tiene que pasar para que el precio de NVIDIA esté justificado, dice el decano de valoración Damodaran. Damodaran para mí es un analista de la India, pero que vive y hace vidas desde hace muchos años en Nueva York. Es profesor de Stern en la Universidad de Nueva York y digamos que es uno de mis referentes en valoración de hace tantos, tantos años. Estudio mercado de capitales para mí leer a Damodaran y que lo hemos estudiado en el Diplomado de Inversión en Acciones, que si quieres inscribirte, quieres hacer, quieres estudiar, digamos, para que puedas hacer tus inversiones y armar tu portafolio de acciones que pueda ir trabajando para ti mientras tú inviertes tus ahorros, inviertes, digamos, el dinero que quieras que tenga rentabilidad, pues lo puedes hacer sin problema. Y creo que, como lo digo en el Diplomado, para mí Damodaran es una referencia realmente muy importante y Damodaran hay una cosa que dice que me llama mucho la atención, dice, el precio de las acciones NVIDIA solo tiene sentido si los inversores asumen que la compañía inventará y tendrá éxito en un segmento completamente nuevo. Estoy de acuerdo con él. Me parece muy importante. De hecho, una de las cosas que digo en el video que publiqué de NVIDIA hace unas semanas atrás, que aquí lo puedes buscar en mi canal de YouTube que dice lo que nadie te dice sobre NVIDIA, hablo bastante de ello. Hablo bastante de ello. Si no has visto este video, te invito a que lo veas y también te invito a que veas al que grabé de Supermicro porque ayer Supermicro bajó más de un 20% y creo que las razones que te digo aquí en el video son importantes. Pienso que es una buena acción, pero me gusta tomarla mucho más atrás del soporte al precio que está actualmente. Pero volviendo a NVIDIA, luego viene otro analista que dice algo que también me parece que tiene muchísimo sentido. Él dice, te diré una cosa a favor de NVIDIA. Lo llamo mi empresa de crecimiento oportunista. Y tú dirás, ¿por qué será eso? Bueno, él dice que es una empresa que ha logrado encontrar nuevos mercados y entrar en ellos antes que el resto. Lo hizo con los juegos, lo hizo con las criptomonedas, lo hizo con la inteligencia artificial. Entonces pareciera que NVIDIA tiene una capacidad de encontrar o montarse en un segmento, en una industria, antes de que esa industria termine siendo altamente tendencia. Y esto es importante. Esto es sumamente importante porque ya lo he hecho más de tres veces en los últimos cinco o seis años. Y por eso pienso que NVIDIA siempre hay que tenerle ojo y cuando hay unas caídas importantes, bueno, pueden producir oportunidades e inversiones a largo plazo. De hecho, si vemos aquí la gráfica de NVIDIA y aquí quiero que prestes mucha atención. NVIDIA, a pesar de las caídas que ha tenido en los últimos días, todavía está por encima de la línea 200. Mientras esté por encima de la línea 200 puede significar oportunidades de inversión. Y todavía estoy pensando hacia la alza. Todavía estoy pensando que el mercado puede recuperar a pesar de que ha tenido un retroceso más allá del 61 por ciento. Todavía puede tener reacciones importantes en el índice 200. Miren que cada vez que llega al 200, lo hizo en octubre de 2023, empezó a reaccionar de manera importante. Claro, NVIDIA ha subido desde el año 2023, desde el principio del año 2023 muy fuerte para después, digamos, en el año 2024 ser una subida exponencial, extremadamente fuerte, prácticamente una subida con una fuerza que no había visto en el año 2023. Bueno, nos podemos dar cuenta que justamente volvió a respetar el patrón técnico de la línea 200. Pero es importante que haga aquí máximos más altos y logre pasar el precio de los 120. Porque no ser así, puede caer muchísimo más. Y ahí sí les pido que hay que esperar que el mercado encuentre una zona de soporte para encontrar oportunidades de inversión. Al menos es lo que voy a hacer. Esto no es un consejo de inversión y mucho menos. Pues te estoy diciendo lo que para mí es importante para que tú mismo puedas analizarlo, aterrizarlo y complementar tu análisis en el caso de que te interese. Recuérdate que aquí cada quien es responsable de sus decisiones. Insisto, esto no es una recomendación de inversión. Solamente comparto este contenido con fines de compartirte un contenido que pueda servirte para que complementes tu análisis y veas si se adapta o no a tu perfil de inversionista. Pero en fin, mientras no pasemos la línea 200, pienso que Nvidia puede seguir subiendo de manera importante. Ahora vamos a ver el índice de la volatilidad. Fíjense cómo ya está en algo bastante normal. Si vemos aquí el dólar ha seguido subiendo, como te decía en los días anteriores, pienso que el mercado puede subir de manera importante. Si vemos aquí el rendimiento del bono del tesoro ha subido un poco. Sin embargo, todavía estamos en una zona de resistencia. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. El petróleo sube. Lo que te decía, me parece que el petróleo estaba en una zona de compradores muy fuerte. Ahí reacciona bastante, bastante fuerte. Sin embargo, mantiene un volumen normal. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en ese sentido. Yo pienso que el petróleo debería repuntar un poco en los próximos días. Así me he mantenido desde hace unas semanas. El oro también repunta de manera interesante. Hace un mínimo más alto y eso es una buena noticia. Quiptomonedas también recuperando un poco. Sin embargo, sin una estructura bajista, ojo con eso, estamos ya en el precio de los muy cercanos a los 58 mil. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Hay que ser un poquito cauteloso, pero ojalá pueda recuperar un poco. En el caso de Ethereum también sube o hace un pequeño rebote. Sin embargo, todavía no es un rebote suficiente y lleva varios días enmarcados entre esos dos precios, entre 2.550 y 2.300. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Sin embargo, para aquellos que piensan a mediano o largo plazo, tal vez puede ser un momento realmente interesante. Y ADA también tiene un ligero rebote, pero sigue la estructura tendencial bajista. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Así que mucha precaución en estos momentos. Así que, Frank, varias cosas. Si quieres aprender a hacer estos análisis, me puedes escribir a hola arroba daniperestrader.com y con mucho gusto te podemos enseñar y te podemos compartir la información sobre cómo hacer day trading o cómo hacer o construir portafolios de inversión que no le tengas que dedicar tanto tiempo y vaya ese dinero trabajando a largo plazo para ti y construyas tu cartera a medida de tu perfil de inversionista. Otra cosa, no te dejes de suscribir a Conexión Bursátil. Me parece realmente una herramienta espectacular para aquellos que quieran adentrarse en el mundo de las inversiones y más si lo puedes reincorporar o lo puedes incorporar a tu rutina de todos los días, creo que va a ser una herramienta fundamental. Para hacerlo, conexiónbursátil.com, entras a esa página, introduces tu correo, le das a suscribirte y listo. Y listo. Ya empiezas a recibir esa información a partir del día siguiente. Y por otro lado, por último, atentos que vamos a estar haciendo muchos live en las cuentas de Instagram, tanto en la mía, que me consigues como arroba daniperestrader, como la de MDC, que es arroba MDC Train Academy, como la de Sebas, que es una persona que hace vida dentro del entorno que hacemos dentro de los mercados, una persona que lleva conmigo hace muchísimos años y estamos trabajando juntos, que también forma parte de MDC Train Academy. Así que síganlo, que su usuario es arroba SebasTrader, también va a estar haciendo live desde esa cuenta. Así que nada, te mando un abrazo grande, que tengas un buen día de inversión y una buena jornada y una buena operativa. Te mando un abrazo, Frank. Déjame tus comentarios, qué opinas sobre lo que está pasando en los mercados. Chao. Gracias. 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 Gracias.